a la casa de los famosos colombia la primera temporada y para conocer detalles y curiosidades teníamos que venir a la fuente así que hoy me encuentro desde rcn estudios marisa te llamo marisa todo le pongo picante apretados a la presión dispuestos a darla toda a tirar tenedor me encanta porque llevaba hace un tiempo fuera de cámaras y bien este proyecto grandísimo que lindo verte de regreso en la televisión me gusta verme sí y total porque sabes mucha frescura eres muy clara que me está grabando jessica jessy jessy gracias gracias de verdad para mí también es un todo un placer llegar nuevamente a los hogares colombianos recibir ese amor tan hermoso entretenerlos hacer lo que me gusta que hagamos equipo porque pues en la casa de los famosos los televidentes son los que mandan son los que toman las decisiones y esta casa la casa de ellos que eso es lo más lindo feliz de estar aquí en este nuevo proyecto y en esta nueva faceta disfrutando y conociéndome en esto de ser presentadora comentando qué es lo que está pasando en la casa de los famosos 24 7 todas las noches ya te visto un montón de veces y lo que no en redes es lo que no se encuentra entonces eso me parece un plus lindísimo hay muchas gracias que cumplido más bonito si realmente era lo que buscaban una mujer sin filtro y sin censura de hecho no uso filtros en redes no me gusta y trato de no tener censura porque no hay nada mejor que permitir ser y dejar ser así eso es lo que va a hacer vix mostrar 24 7 sin filtro y sin censura a estos 22 participantes conviviendo porque puedes entrar a la plataforma de vix y ver 24 7 9 canales disponibles donde puedes ver que están haciendo tus famosos o tu famoso favorito y te perdiste el beso que se dieron dos participantes fresca que yo en la noche con roberto te voy a estar haciendo el recuento de eso que no te pudiste ver pero lo vas a ver ahí en la previa o en el after show de vix dios mío que que sustico yo yo les quiero ser muy sinceros yo todo el mundo dice no yo estoy a la expectativa yo tengo ganas voy con todas yo no sé con qué voy todavía bien da susto da mucho susto hay que entender que todos somos seres humanos que tenemos complejos con el cuerpo con la forma de expresarnos la forma de ser todos tenemos complejos y miedo se hace parte de la personalidad y pues yo tengo por ejemplo barriguita no veo no puede bajar la barriga sin filtro eso que significa significa que si a mí se me cayó la toalla por error a veces un poco este mundo del micrófono la cámara la foto abruma yo lo agradezco un montón porque yo de donde vengo era como o sea es un contraste completamente diferente o sea yo alzaba carne entonces que me pidan una foto una entrevista es como que lo agradezco enormemente lo que le va a aportar es como la comedia la estupidez en los comentarios incómodos pero que pueden ser sinceros y pues en eso se basa la comedia creo en la comedia normalmente que es lo que le incomoda a la gente cuando uno dice algo que ellos no se atreven a decirlo y en tono de chiste y que la gente se ría de eso es como voy con rea creo que mi estrategia es intentar ser lo más real posible estaba en el gimnasio y me llamó el manager me dijo marta isabel te fue también en masterchef que te quieren para la casa pero ya lo dijo como riéndose como pensando o sea no y yo de entrada dije jamás después dije espérate espérate como por qué no como por qué no y sentí algo positivo en mi cuerpo entonces dije si voy a ir y ya acepté la gente cree que va a ver como guau marta o sea va a estar bueno porque va marta yo siento que hay gente más candela que yo yo primero voy a dejar que se agarren entre ellas o entre ellos y después yo poco a poco voy apareciendo yo voy a aportar madurez voy a aportar educación voy a aportar verdad no soy perfecta tengo los defectos inmundos pero soy una mujer que se ha trabajado sabes espero que la convivencia no me quite de eso porque cuando uno está en modo supervivencia espiritual se va pero entro siendo la mujer preparada espiritual bonita de corazón limpio hija nieta que son como mi linaje y yo siento que me puede ir muy bien sabes pero ya me acaloré con esta emoción con todos los medios y todo de casado y además ya estoy sentenciado entonces me toca estar muy relajado claro colombia conoce lo que han visto en televisión lo que me han visto pero en esta ocasión me van a ver todos los días levantarme a acostarme compartir con mis compañeros entonces ahí vamos a ver de realmente cómo es esta personalidad mañana me gusta levantarme siempre con escándalo eso va a ser lo jodido porque es que es algo ya mío desde temprano sí desde temprano a mi esposita también siempre la levanto con un dae amor te amo más levántate con el perro todo soy muy ricochero bien aquí emocionada verte muchas gracias que no hay que conocer más porque bueno siempre siempre se han entrevistado pero esto ya es estar en el foco y mami en el foco principal en primer plano o sea hoy fue el primer día o sea yo ya había tenido como piquitos de ansiedad como está como que me recordaba y yo voy apretada o sea vaya presión dispuestos a darla toda a tirar tenedores a salir a desempeñarme un poco en en divertirme también yo misma y soy armela a pesar de toda la presión todos los egos que se van a vivir allá todas las peleas los momentos de llanto donde uno se quiera ir donde o sea me gustaría aportarle a la gente también cosas de diversión y de y de que se sientan conectados con la casa la gente muchas veces piensa que obviamente se va a encontrar por ejemplo en la calle con la segura aquí como está yo tengo problemas de modular la voz es decir grito un poco soy tu gritona favorita pues porque no modulo porque no modulo lo voy a hacer yo en mi máximo esplendor básicamente sólo podemos llevar ropa y no las gafas que son primordiales de resto no podemos llevar nada yo voy a tener ropa de ejercicio ropa elegante ropa formal ropa informal jv jam llevar de todo entonces es difícil armarla pero bueno ahí vamos haciendo creo que es parte del reto yo creo que yo voy a aportar mucha alegría yo soy una persona muy pragmática y trato de no darle mucha importancia a los problemas o por lo menos darles la que ameritan yo creo que voy a ayudar a ser ese agente de paz para que la coja suave eso sí cuando haya que hacer showcito vamos a hacerlo también de que yo soy una persona tranquila pues yo tengo mis vainas yo también soy chocho en algunas cosas yo soy una persona bien paciente soy muy emocional yo lloro cuando mataron mosquito y yo creo que esas cosas con el encierro con constantemente esa presión me puede jugar en contra me puedo poner a chillar en pleno momento imagínense un chocero mucho éxito es la mejor buena vibra y energía para eso muchas gracias me mandan energía así como ella con esa alegría y con esa dulzura me la mandan toda todo ese apoyo para yo poder estar allá y aguantarme si lo pensé muchísimo tanto que al principio tomé la decisión de no participar porque me daba miedo a la reacción del público y los colombianos en mi primera experiencia fue muy duro ver la realidad de las personas como te pueden juzgar sin conocerte esos prejuicios sociales que existen que me dolió muchísimo pero aún así yo dije porque no porque no asumir el reto nuevamente y mostrarle a colombia entero quién es isabela santiago verdaderamente no desde lo honesto desde lo real he llegado a la conclusión de que primero soy yo y primero están mis emociones y primero está mi bienestar y mi salud mental ante todo pero es porque estoy feliz es porque estoy mucho más tranquila porque estoy más dispuesta a abrir mi corazón y que realmente me conozcan para mí no es fácil yo soy una persona muy reservada ahora quiero sentarme mirar a los ojos escuchar sentir a la otra persona y comprenderla que esto es un gran reto para todos los seres humanos comprender y apoyar al otro famoso messi nosotros somos reconocidos y nos van a meter en una casa nos han reconocido por el trabajo el canal nos ha dado la oportunidad y ha confiado en nosotros y el canal es una belleza pero allá estamos básicamente solo los 22 y toca sacar la personalidad y el carácter y tener autocontrol muchas gracias mi amor que dios te bendiga espero que también me aprendas como te lo dije ayer a conocer un poquito más allá de la natalia también de la segura real detrás de la pantalla apóyeme colombia a votar chao mi amor que dios te bendiga que bella gracias claro no pues yo me siento muy muy bendecida y muy privilegiada de recibir tanto amor de la gente de parte de todos cada vez que publicó algo cada vez que anunció algo de x noticias lo que sea o sea de verdad esto no tiene precio y esto es una de las cosas más lindas de estar en el medio mucho esto y ahí vamos a estar bien hasta aquí que cuéntenme en los comentarios qué tal les pareció les llama la atención en este reality o no van a ser de los que van a estar ahí conectados 24 7 se van a ver sólo los resúmenes todo lo que me quieran compartir pues coméntenlo y porque los voy a estar leyendo suscríbanse si es la primera vez que ustedes están aquí darla y comentar lo que ustedes quieran porque les voy a estar comentando absolutamente todo lo que pase con la casa de los famosos colombia nos vemos en un próximo vídeo